Un espacio que promueve el Ministerio con la iniciativa de articular el sector de ciencia y tecnología de la provincia de Córdoba con distintos ámbitos de gestión y necesidades de esos ámbitos de gestión, demandas de conocimiento y de intervenciones por parte de las ciencias sociales de esos ámbitos de gestión. Una de esas mesas estuvo orientada, está orientada al trabajo en problemáticas del economía popular y fue desde ahí que empezamos a trabajar distintos investigadores, equipos de investigación, de distintas universidades y con ICET dentro de Córdoba y el programa de fortalecimiento de la economía popular de la provincia que depende del Ministerio de Hábitat y Economía Familiar ahora empezar a trabajar en la formulación de un proyecto de conocimiento común, un proyecto de conocimiento orientado para que el sector científico-tecnológico pueda aportar determinados datos, informaciones y análisis que el programa está necesitando para orientar u optimizar la planificación y el desarrollo de políticas. Desde ahí estamos desarrollando este proyecto en el marco de una línea de financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación que se llama Impactar, Impactar en Economía Popular Córdoba y estamos produciendo, por un lado, recuperando conocimiento existente de las economías populares de Córdoba desde el sector científico-tecnológico y articulándolo, es decir, poniéndolo en común porque estábamos trabajando de manera dispersa, entonces empezamos a trabajar en conjunto Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET y por otro lado, generar un diagnóstico, un relevamiento a nivel provincial, de cobertura provincial abarcando principalmente las principales ciudades sobre rasgos y problemáticas de los trabajadores y las trabajadoras de las economías populares para poder, bueno, identificar mejor cuáles son las urgencias, cuáles son los caminos también posibles, viables, factibles, en los que podemos, por lo menos, proyectar algunas políticas que tengan que ver con mejorar, no solamente su inclusión socioproductiva sino su reconocimiento como trabajadores, sus derechos y su bienestar. ¿Y el informe de este proyecto se presentará próximamente? Presentamos un primer informe, un primer informe técnico que tiene que ver con una primera etapa de trabajo que fue el año 2022, en donde sistematizamos datos preexistentes sobre las economías populares de Córdoba desde un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, la verdad que fue un esfuerzo enorme y del cual estamos muy orgullosos, muy contentos, porque es un equipo interdisciplinario, interinstitucional de más de 25 investigadores y becarios, entonces somos muchas personas, hubo que poner mucho a hacer un espacio común de diálogo, de intercambio, fue mucho trabajo y esta primera etapa de trabajo del proyecto termina con, digamos, fruto de esa primera etapa es este primer informe técnico que presentamos el 31 de marzo acá en Río Cuarto, va a ser la primera presentación pública del informe, con vistas al relevamiento que vamos a realizar en este 2023. Gracias. Gracias. Gracias.